¿Quieres irte primero? Creo que me quedaré un rato. ¿Te invito un trago? No te pases, camarada. Ana, Olga, nadie se mete con la KGB. Todos los agentes, muévanse rápido. Sáquenlo de ahí. Déjame ayudarla, Jengov. ¿Qué te hace pensar que necesita tu ayuda? Ella va a morir. Todos vamos a morir algún día, amigo mío. Creo que sería mejor que te vayas primero. Tienes un avión libre a tus espaldas. Insisto. Miraja. 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 Gracias.